Hoy fue una jornada bastante violenta en pleno a calle, microcentro de Asunción, un enfrentamiento en un intento de asalto y un delincuente herido. A ver, Alexis Saavedro, comentanos a qué hora, cómo ocurría esto. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? El saludo a vos y a los televidentes. Todo comenzaba cerca el mediodía cuando la banda que se encarga no solo de asaltar cajeros, también derribar vehículos blindados, perpetraba un nuevo golpe en la zona de Cerro Corá y bomberos voluntarios del Paraguay, más cercana ya la zona al viejo seminario metropolitano. Se produce un intercambio de disparos. Ellos logran vulnerar, vulnerar, digo bien, el carro fuerte y se alzan con la suma de 35 mil dólares aproximadamente. Yacarepo resulta herido en este tiroteo y lo llevan prácticamente hasta la zona de Villa Ayes. Hay una persona que conducía el vehículo en el cual lo trasladaban, se comunica con la madre y da aviso de que él será entregado prácticamente al borde de la ruta Transchaco. Se confirma esto, finalmente la madre recoge a Nelson Gustavo López de 23 años y rápidamente los traslada hasta el centro de emergencias médicas. Recibió un impacto de bala en el brazo derecho, el proyectil traspasó y finalmente llegó hasta cercanías del tórax, produciéndole una lesión vascular. Se encuentra grave en sala de reanimación. Se aguarda que queden liberadas algunas salas de terapia intensiva para que posteriormente sea trasladado a este sector, pero su cuadro es bastante delicado. A lo largo de la jornada conversábamos con los principales encargados de este procedimiento y relataban esta situación. Sin embargo, para el comisario Paredes Palma resulta llamativo y no cree mucho en la versión de la madre, más bien cree o dice él que analizará toda esta versión. No cierran muchas frases de la historia. Y bueno, a continuación las principales frases del día con respecto a este tema. El mediodía tuvimos nuevamente un percance de gran envergadura con un hecho de asalto, donde se presume que la participación de este señor estuvo en ese lugar y aparentemente fue herido de gravedad. Y en este momento está en este local para los procedimientos de preservación de la vida. Llega acompañada de su madre en un vehículo Toyota Caldina, que en este momento ya está a disposición de la fiscalía, que va a ser analizado por criminalística. ¿Es el vehículo que llegó recién? Es el vehículo que llegó ahora. ¿Era? Sí, señor. ¿Y el vehículo de la familia? El vehículo es de la familia de la señora. ¿Llega otro herido de la OAN? No, en este momento todavía no tenemos ningún reporte de eso. ¿Saben si hay otro herido por parte de...? Hasta este momento no tenemos ese reporte. Sí están trabajando personal de toda la dependencia de la institución policial en busca de los demás integrantes. Por fin se tuvo un enfrentamiento donde hubo asalto en jurisdicción de la Comisión Sexta Metropolitana, donde se apoderaron su compañero, la suma de 35 mil dólares. ¿Se confirma entonces el monto, comisario? Así mismo es. Se confirma 35 mil dólares según la denuncia, ¿verdad? Y no sabemos si hay otra denuncia. Nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo el caso. Luego se recibió una información de que él está muy herido, ¿verdad? Nosotros cubrimos todo, ¿verdad? Cubrimos varias... Estuvimos acá en emergencia médica una hora antes, ¿verdad? Y justamente llegaron con sus familiares y está en simple vista con una vez demasiado mala a él. Está tranquilo, bueno. ¿Es la información de la mamá de que le entregaron en Villa Ayer? Y no hace ni dos horas, ¿verdad? Que hubo un enfrentamiento con ellos. Esto vamos a corroborar todo con la fiscalía, ¿verdad? Hay cámaras en el circuito cerrado, en el puente Remanzo que vamos a corroborar justamente esto sí es cierto o no. No podemos creerle tanto a esta persona, ¿verdad? Que es tanto evadido, inclusive el plomo de la justicia, plomo de las cárceles. ¿Cómo se llamó el comisario? Y eso no sabemos en qué vehículo entregó. La mamá dice que no vio. Esto no se puede creer, ¿verdad? Y inclusive yo le mostré alguna foto, ¿verdad? Que es amigo de él. Y no lo reconoció nada. Yo solamente le miré a mi hijo. ¿Y él llegó a tener contacto y habló con esa gente? No, no, no. Él se acercó, ¿verdad? Y según manifestaciones de la mamá, él le dio a su hijo así, él no le miró la cara al otro ahí ni en el vehículo, no sé si es camioneta, auto, motocicleta, nada, ¿verdad? Pero esto no es increíble. ¿Quién lo va creyendo o no? Lo que constatamos es una lesión de la vena, de la vena pulmonar superior izquierdo. También constatamos lesión pulmonar traficiante, lesión de esófago y lesión pulmonar lado derecho, una herida traficiante de izquierda a derecha. Hubo un paro cariorespiratorio en el autooperatorio donde se hizo reanimación manual de ocho minutos donde exitosamente salió el paciente. Actualmente está en reanimación, en un estado crítico el paciente. Un paciente que está en reanimación para poste... ¿Tiene mucha sangre o no? Perdió mucha sangre. Era el lado pulmonar izquierdo, perdió aproximadamente mil cc de sangre y el lado derecho, ochocientos. O sea que es un show hipovolemico y aparte de las lesiones graves que presenta. Bueno, este era el último reporte médico al que accedíamos hace aproximadamente una hora y databa justamente cuál era la situación en la que se encuentra Yacarepo. El centro de emergencias médicas a estas horas prácticamente está rodeado por policías, varios efectivos de la Policía Nacional custodiando este sitio. Mayormente son de la Comisaría Sexta del Área Metropolitana, también algunos refuerzos para evitar. Si bien él se encuentra en grave estado, podría evolucionar en los próximos días y si ya fue rescatado una vez, ¿por qué no se puede dar nuevamente esta situación? Sus familiares muy cerrados, ellos no quieren hablar con la prensa, en varias ocasiones pudimos hacer tomas de la madre, tenía una camisa completamente ensangrentada y cada vez que veía las cámaras ensangrentadas, perdón, las cámaras, ella se retiraba del sitio rápidamente, entregaba las recetas de medicamentos que solicitaban los médicos y nuevamente ingresaba hasta el sitio en donde se encuentra internado su hijo. También la vimos ingresar hasta el centro de donación de sangre, aparentemente, el shock hipovolémico que sufrió Yacarepo, se necesita también consuma urgencia sangre para esta persona, Yolanda Carlos. Si bien a estas horas el movimiento es mínimo, la alerta es máxima en el centro de emergencias médicas, teniendo en cuenta quién se encuentra internado en este sitio. ¿Tenés idea, Alexis, de cuándo se tendrá el siguiente reporte médico? Tengo entendido que en aproximadamente una hora, esto de acuerdo a cómo vaya evolucionando, se necesita todavía que liberen una sala de terapia intensiva para que él posteriormente sea trasladado a este sitio. Él sigue en reanimación. Dos veces hizo paro cardíaco y tuvieron que reanimarlo con aparatos especiales, los famosos desfibriladores, también la asistencia constante por parte de los médicos de este nosocomio. Él está grave. El reporte habla de que se encuentra en esta situación y nosotros aguardamos el reporte de los médicos y la evolución de este peligroso delincuente que se encuentra internado en el centro de emergencias médicas. Alexis, en una zona súper transitada al mediodía, están a dos cuadras de un colegio donde a esa hora hay niños muy pequeños, niños del maternal y del jardín. Frente al lugar donde ocurrió hay una farmacia, hay un lugar donde se hace manicura y hay un lugar donde se venden productos fitness. Definitivamente tiene que haber alguna cámara de circuitos cerrados que haya podido grabar, Alexis. Digo nomás, los niveles de violencia que se han vivido hoy al mediodía en ese lugar. Decía la policía que están analizando todos los circuitos cerrados de la zona, teniendo en cuenta que se produjo el tiroteo. Hasta ahora no queda claro cómo es que González recibe un impacto de bala, teniendo en cuenta que los policías que estaban custodiando el cargamento, en este caso, se encontraban dentro del carro blindado. Es decir, ellos en algún momento tuvieron que abrir la puerta también para responder a los tiros, a los delincuentes que estaban interceptando en ese sitio al carro blindado. Alexis, todos coinciden en que si este vehículo no estaba blindado, se morían todos hoy. Iba a ser una masacre Yolanda si ese carro no estaba blindado. Había mucha gente. Y también destacar la labor de la policía que respondió a tiros y finalmente logra por lo menos herir a Yacarepo. Ahora, llamativamente, y esta es una situación que la veníamos analizando a lo largo de la jornada, él huye hacia Villa Halles, zona en donde residen sus familiares, vecinos, amigos, él mismo residía en el sitio. En las viviendas inclusive en donde él residía, Villa Halles, es la zona en donde hicieron varios procedimientos Villa Halles, Mariano Roque Alonso y Limpio. Es decir, la banda permanece en esos sitios. Yolanda no avanza mucho y va rotando de posiciones cada vez que planean o cranean un nuevo ataque. Bueno, Alexis, estamos atentes al siguiente reporte médico desde allí, ¿sí? Será hasta la próxima. Hasta luego, señor.